Un país voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Un país voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce. Un país voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce. Un país voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce. Un país voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce. Un país voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.